Música Buenos días, buenos días, sabaditos Muy buenos días tengan todos mis amiguitos y mis amiguitas Feliz Sábado, y el cuerpecito lo sabe Mis amores, el canal de Guasa es un canal variable Guasa lo mismo, cocina, que comparte de su vida, que comparte su buen humor Y siempre los espera en el próximo video Y el próximo video es este, que es un vlog, sabadito Bendiciones para todos mis amiguitos y mis amiguitas Y para todos los que no son mis amiguitos igual Para el mundo entero, bendiciones Tengo la boca embarrada porque me comí una Un pedacito de pizza Aquí les acabé de poner una pisita a los muchachos Están los nietecitos y mis amores Aquí les enseño Aquí les enseño, llegaron los nietecitos Están comiendo pisita Sofía, saluda Saludo Están comiendo pizza los nietecitos Bueno Bajé la musiquita y miren veneno lo que tiene aquí Ya desde buena mañana Sacó un muslo de puerco Y está friendo Todo el cuero de ese muslo Miren ahí está el rabito Miren Del Del puerquito O del cerdo como le llamen Y así estamos Él tiene su musiquita ahí Por eso que yo Se la bajé Para seguir grabando Entonces así estamos hoy Sabadito Y veneno aquí con puerquito Los nietecitos ¿Qué tú vas a decir? Sofía a la cámara Sofía Saluda a los amiguitos Saluda 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 Tiene pena ahora Bueno Ahí están los muchachos Acabando Miren Miren ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, miren, aquí ya veneno. Ahora está friendo masas. Friendo mas. Veneno, saluda ahí los amiguitos hoy que no los han saludado. Y a las amiguitas. ¡Hola amiguitos! Te están mandando... Que bueno, buena vibra. Que ya estás bien de la operación. Que rápido te curaste. Que todo el mundo se está alegrando de eso. Bueno, muchas gracias a todos. Raquel Benítez te mandó ahora mismo... Te mandó un mensaje de voz ahí y me lo dijo. Pero bueno, todas, todas, todas las amiguitas también. ¡Gracias entonces a todas las amiguitas! Y amiguitos. Y amiguitos que no... Hay muchos que no me escriben por privado. Pero hay muchos que sí y me lo han mandado. Y otros me lo han dicho por aquí, por el... Por el canal. Todas las amiguitas te mandan buena vibra. Mira si te han mandado buena vibra, que ya estás bien. ¡Eh! ¡Jejejeje! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Hurra! Si le han mandado buena vibra, que ya está bien. ¡Ay! Tú sabes qué, que tengo que bañar ese Bruno. No sé por qué me pusiste a Bruno tan lleno de churri. Enseño de churri... Fuiste tú... Fuiste tú con el... Cuando le metiste el... El... Un clean ese aquí en la terraza. Yo no sé que él se metió a un baño de churri. No sé. ¡Ay! Bueno mis amores, aquí y por aquí, como ya yo les he grabado esta mañana, anda la Sofía desde temprano con los nietos. Y aquí estamos haciendo comida para que coman aquí. Y en eso estamos. Déjame... ¿Eh? Ya puedes poner la carne aquella ya. Ah, sí. Tengo puestos frijoles. Déjame apagar aquí y ahorita nos vemos porque tengo... El veneno va a poner la musiquita. Miren, 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 miren un momentico. Déjame llenarlo, mata perros. Miren por ahí andan los... Miren por ahí andan los... Miren por ahí andan los... ¡Ay! El veneno, ¿cómo le vas a decir eso a los nietos? Miren el veneno. Miren el veneno. Miren, miren como dice el veneno. Yo le digo mis cachorritos, pero no así. No, 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 no. No, mis cachorritos, pero no eso. ¡Ay! Veneno, ¿cómo me le vas a decir mata perros? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, miren, aquí ya tengo puestos los bisteces de puerco. Y aquí tengo ya terminando los frijoles que están ya negros. Esto es una libra de frijoles, un paquete de frijoles. Estamos dándole ya su espesor para ya terminar y apagar. Ya a los muchachos le está sirviendo la... Le está sirviendo la Sofía aquí a los... Pero nada más que frijoles y el arroz. Y la carne no está, pero lo que hay, masa frita de afuera. ¿Le vas a dar masa frita? ¡Ah! Porque mis amiguitos, ella le va a dar, dice, que masa frita a los muchachos. Porque ya veneno terminó un caldero de masa. Aquí están las que ya veneno terminó. La masita frita, como se consumió. Pero bueno, es la que hay. Bueno mis amores, esta es la comida que me voy a comer hoy. Arroz con frijoles, unos tomaticos, pepino, aguacate. Ya están los bisteces de puerco, unas parritas. Y hoy es sabadito. Y eso es lo que hay, eso es lo que hay. Me voy a sentar ahí en la mesa. Aquí no hagan caso, que aquí hay mucha bulla y son los muchachos y eso, que estamos la familia aquí. No hagan mucho caso. Bueno mis amores, me voy a despedir de ustedes. Ya voy a comerme ya, no hagan mucho caso al ruido. Aquí está la familia y eso. Y así estamos. Y hasta el próximo video.